Nosotros tenemos un gran desafío. Primero, como región, el norte se está instalando, digo, de la energía. La energía es fundamental para poder crecer. Desde la mesa de litio, que compartimos políticas comunes, estamos trabajando con Jujuy, con Gerardo Morales, con Gustavo Sáenz también, en lo que es la política de litio. Y, bueno, Gustavo tiene idea también de lanzar la mesa también del cobre. El mundo va a un camino a cambiar la maestría energética. No hay otra solución para cambiar o mitigar un poco lo que es el cambio climático. En eso es fundamental y muy importante la minería o el papel que juega la minería. En eso agradecerle también al presidente de la Nación, porque la secretaria de Minería de la Nación, el Fernando Ávila, ex ministra de Minería, y también esa mirada federal, y que ustedes estén acá relanzando la política para el norte argentino, también es una mirada federal. Pero también, bueno, el cuidado de medio ambiente tiene que ver con lo que se produce y cómo se utilizan los fondos de la minería, la relación con los proveedores, la capacitación de la gente. Y nosotros, los tres gobernadores, junto con Núñez de Pedro y junto con Curfe, hemos decidido que el norte, la minería y los hidrocarburos, hoy lo decía temprano, van a ser lo que nos van a dar las divisas necesarias para, digo, de una vez por todas, mantener la macroeconomía estable. O sea, uno lo puede ver, lo que exporta Chile, 40 mil millones de dólares, lo que exporta Perú, 20 mil millones de dólares, y nosotros estamos exportando 4 mil millones. Y también para cambiar la matriz energética, como lo decía. Bueno, ahí le decía a Flavio y a Darío también, a todos, que producto de los fideicomisos mineros, el parque solar de Atofagasta, el Peñón, el día martes, vamos a ir, están acompañando también los intendentes de Villaville, del norte de Belén, de Hualfin, Marcelo Villagra, también vamos a inaugurar dos puentes, y esa construcción entre los intendentes, las comunidades, permite también, digo, la licencia social para que se genere también empleo, porque si no mejoramos la calidad de vida de la gente, obviamente que no hay ninguna posibilidad. Nosotros tenemos un historio muy grande, tenemos un historio que no ha sido muy buena, la de Bajo la Lombrera, porque, bueno, yo he sido intendente, y cuando fui intendente me encontré con recursos para arreglar la plaza principal, que está muy linda, pero lo hicimos con los recursos de la minería, cambiamos la ley, ahora vamos todo a un fideicomiso, bueno, lo he invitado también a la oposición, y hoy veníamos charlando con el intendente para que sean parte de ese fideicomiso y para que sea lo más transparente. Y en eso, también a través de la tecnología, las comunidades votan qué obra quieren en cada lugar. Nuestro camino es, y nuestro desafío es seguir uniendo el norte argentino, como lo estamos haciendo con todos los gobernadores, como les dije, Gerardo Zamora preside ahora, el gobernador de Santiago del Esteo, el norte grande. Fuimos a los Emiratos Árabes, podemos dialogar sobre las posibilidades de inversión, cinco gobernadores, vamos a ir a instraer ocho gobernadores de distintos partidos políticos, y poder encontrarnos, digo políticos, de diferentes partidos políticos, para algo tan fundamental, como es la energía, como es poder, o vamos a realizar una agencia de inversiones todos juntos, este la verdad que es un gran avance. Y también, el otro día llegó el agregado comercial de Estados Unidos y miraba y observaba las políticas de Jujuy, las políticas de Sanca, lo que es el litio, y también de otros países, y la seguridad jurídica que están dando las provincias en las políticas de Estado que necesitamos para seguir desarrollando, y también el desarrollo tiene que ser con equidad.